Esta flor solo existe acá y aprendí un montón de cosas gracias a Chantén Excursiones al terre que nos hizo el aguante hoy y nos mostró estos paisajes maravillosos. Ahora te propongo que de la mano de él podamos conocer sierras grandes. Si yo pienso en sierra de la ventana o en sierras grandes en este caso, ¿cuáles son las especies que más rápido encontramos cuando venimos a hacer el paseo? Bueno, primero tenemos que saber que estamos en un ecosistema de pastizales, pastizales serranos, en el cual hay una diversidad muy amplia de vegetación, arriba de unas 600 especies de plantas, principalmente son gramíneas. Como has visto en la caminata hay muchas margaritas, tenemos orquídeas, tenemos cactus, un ambiente que representa muchos climas diferentes o microclimas. Y después todo lo que podemos encontrar en los cursos de agua como reptiles, anfibios, herbívoros como el guanaco también, felinos como el puma, el gato montés que son los más difíciles de ver. Y también las especies más raras, las endémicas como la iguana de cobre, la culebra pintada, el sapito de las sierras. Vamos, es un buen combo para poder ver. Estuvimos visitando sierras grandes que tiene una particularidad, es un campo privado que se declaró reserva natural y que desarrolla todas sus actividades económicas de manera sustentable. En esta reserva natural podemos encontrar gran diversidad de especies, muchas endémicas. Esto quiere decir que sólo viven en los ecosistemas, en estos ecosistemas y no los encontramos en ningún otro lugar del mundo. Una de ellas es la iguana de cobre que es declarada monumento natural. Podemos ver el macho y la hembra. También podemos ver la ranita de zarzal, el lagarto overo y podemos ver también especies muy particulares de flora. Los cactus en esta época están muy florecidos. Grindelia ventanesis es una de las flores características que sólo se encuentran aquí, muy comunes en todos los rincones. También el cebollín encontramos flores de colores muy fuertes y también podemos ver a lo largo del camino algunas plantas medicinales. En esta bioregión encontramos muchas especies endémicas, o sea, especies que no están en ninguna otra parte del mundo. Exacto. El ejemplo, las que nombré, como la iguana de cobre, que hace poco tiempo se ha creado monumento natural, que es una categoría de máxima conservación de una especie o de un lugar. Por suerte en nuestra región tenemos dos monumentos naturales, uno es la iguana y el otro es el Cerro Ventana. Cuando uno como turista aborda estos lugares, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? Bueno, muchas en realidad, desde la accesibilidad, desde la parte física para poder llegar, digamos porque son todas en formato de trekking, por ahí para personas con bebés muy chicos o personas muy grandes, pero ahí se les pone un poco complicado poder acceder. ¿Tiene un grado de dificultad? Sí, no todas. Hay desde dificultad baja, media, alta, en las excursiones o los paseos que se puedan hacer, tanto en Serras Grandes como en la comarca. Y después, según la época del año, desde la alimentaria, desde poder venir en buenos horarios. A mí me gusta este espacio, Serras Grandes, porque tiene una particularidad. O sea, es privado, pero a veces reserva. ¿Cómo funciona bien? Bueno, creo que Serras Grandes es un ejemplo a nivel regional de que puede que una estancia privada pueda convertirse en reserva natural, que pueda seguir haciendo su actividad ganadera y que se puede conservar produciendo y que se puede hacer también actividad de turismo, principalmente actividad de bajo impacto, de ecoturismo. ¿Qué es esto a lo que tiene que tender la sociedad? Empezar a respetar los espacios, a explotarlos de una manera en donde esa explotación no genere un impacto negativo, un desequilibrio, ¿no? Un desequilibre. Sí, digamos, eso es principal, ¿no? Cuando hacemos este tipo de actividad, principalmente las reservas naturales de la región, digamos, tratamos de buscar eso, ¿no? Que sean actividades de bajo impacto, digamos, son... Los senderos tienen capacidad limitada, hay una capacidad de carga. Cada persona, cada guía que entre al área protegida también. Y eso hace que también no sean lugares súper poblados, principalmente Sierra Grande, por las características que tiene, digamos, es un lugar que es bastante exclusivo, ¿no? No es lo mismo como otro parque, como Parque Torkins, donde puede llegar mucha más gente que acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!